Otro fármaco en vías de desarrollo contra el coronavirus. La alianza Pfizer-BioNTech anunció este martes el inicio de la prueba clínica de la vacuna contra la variante Omicron específicamente. Este ensayo se ejecutará en 1,420 adultos sanos entre 18 y 55 años de edad. Además de la serie primaria, también se contempla la dosis de refuerzo. La prueba se practica en tres grupos de personas. Estamos buscando para ver si podemos crear una vacuna que cubra Omicron y no se olvide de las otras variantes. Eso podría ser una solución a menos que surja algo completamente diferente. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud advierte que en caso de que la humanidad deba enfrentarse al coronavirus de manera permanente, se debe evitar las complicaciones que provocan las miles de muertes que se registran en el mundo semanalmente. Hay diferentes escenarios sobre cómo podría desarrollarse la pandemia y cómo podría terminar la fase aguda, pero es peligroso suponer que Omicron será la última variante o que estamos en el final del juego. Al contrario, globalmente, las condiciones son ideales para que surjan más variantes. Para cambiar el curso de la pandemia, debemos cambiar las condiciones que la están impulsando. Entre tanto, los centros para el control y la prevención de las enfermedades incluyeron a Colombia en la lista de países de alto riesgo de contagio de COVID-19. Los CDC recomiendan a los ciudadanos estadounidenses no viajar a la nación sudamericana. El listado también incluye Costa Rica, República Dominicana, Jamaica, Perú, entre otros. José Pernalete, Voz de América, Miami.